Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes aquí. Pues aquí estamos en el hemiciclo ya, pidiendo aquí ya el muertito también, ya preparándonos para, pues para estas fiestas del Halloween y Día de Muertos. Este viernes, pues vamos a lanzarnos a pedirnos el muertito y pues yo no me siento, yo no me encuentro solo. Ahora me acompaña, pues una celebridad ya que se está haciendo mundialmente famosa. Me acompaña nada más y nada menos de, claro, Alejandra vestida de Anabel y yo del payaso eso, pues ya, haciendo pues los payasados. Vamos a, y, oye Anabel, ¿y cómo te sientes? Me siento bien aquí. ¿Un poquito, pues nerviosa o...? Bueno, ya casi ya no, ya se me quitó. ¿Y luego cómo te sientes ya después de, pues que ya se lanzó tu película? ¿Cómo te sientes ya, pues que ya eres famosa? Pues bien, ya, aquí, voy a asustar a la gente, a los niños. ¿Y luego que sí te pagaron en la película? ¿Cuánto por salir en la película de Anabel? No, pues nada. No, pues que, que gachos o no, pues ahorita nos vamos a, pues a ganarnos un poquito con el, el pedir el muertito. Y no, ¿y qué les parece si vamos a, pues si nos acompañan a pedir el muertito y ahora para estas fechas y estamos aquí en su programa, lánzala, vamos. No, 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 no. Allá en el cielo llueven flores, aquí se llenan los pantiones. Quema, 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 quema porque me esfumo. Señora, buenas tardes, este, ¿no ha copiado para el muertito? ¿Eh? ¿Qué? ¿No ha copiado para el muertito? Ella trae el dinero, mi abuelita. Este, me pillo. ¿Y por qué no nos quiere bajar ahora? Ándale, no sé qué. Allá ella trae el dinero. No, 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 no. Ah, no sé, ¿no ha copiado para el muertito? Ah, ok, bueno. No, pues vamos a seguir aquí pidiendo más muertito. Gracias. Este señor, ¿no ocuparon para el muertito? Tal vez no trae el dinero. Sí, también, ya la crisis. Bueno, pues vamos a seguir más con más. Eh, niños, ¿no ocuparon para el muertito? Unos churritos, de parís. ¿No traemos? No traemos. Ándale, pero nada más unos churros. Unos dos churrillos, nada más. Ah, si no va a venir mi compadre, el payaso ese, y se las va a comer, eh. No es cierto, ni como. No, pues vamos a continuar con más. Ah, ¿no cooparon para el muertito? No, no, nada, bueno, gracias. Eh, señora, buenas tardes. Eh, ¿no cooparon para el muertito? Ay, no trae burrita, nada. Aunque sea un peso, no sé. Un peso, algo así. O si quiere también, no se crean. Eh, gracias. Pues no traigo casi nada, nomás un peso, si quiere. Bien. Acá. ¿No cooparon para el muertito? A la, a él, a él, a él. Ay, gracias. Gracias. Para el otro. Este, no, pues yo también, la verdad es que va a ser muy adelantado o algo así. Pues, estará bien. Para que juegue. ¿Sí? Sí, bueno. No, ¿qué pasa para el muertito? No, ahorita no hay dinero. ¿Para el muertito? No, para el muertito. Claro. Es que ya estamos pidiendo para, ya estamos haciendo una cápsula. Señor, buenas tardes. Eh, no cooparon para el muertito. Vamos, vamos, vamos. No cooparon para el muertito. No, pero todavía no es tiempo. Esperar para el 25, pero de Navidad. No, pues, monedas. Cuidado. Señor, buenas tardes. Eh, no cooparon para el muertito. Ándale, unos, unas, unas, unas semillas, aunque sea. Buenas tardes. Eh, no cooparon para el muertito. No, no, ok. No, pues, claro. No, pues, claro. No, un versito. No, pues, claro.